Buen día y bendiciones, hoy en Bochichando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los adultos, útiles deportivos ancianos, humedas, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros por ayudar a los más necesitados, nuestra fundación se llama Fundación Joan González 026 Mundial, Bomba señor director, fuego, acuerdo de divorcio de Albert Pujol y su ex esposa, la estrella del béisbol, la ex estrella del béisbol, Albert Pujol pagará a su ex esposa una cifra de 5 dígitos mensuales en concepto de manutención de los hijos, mantendrá su casa en República Dominicana y su McLaren, oigan esto, David tendrá a los niños el 70% del tiempo y Albert el 30% restante, Albert pagará a su ex un total de 18,331 dólares al mes en concepto de manutención de sus hijos, la estrella del béisbol pagará otros 5,345 dólares al mes en concepto de manutención de la hija de ambos, Isabela debido a que esta no puede ganarse la vida por sí misma, excelente, eso se sabía que Albert Pujol y su esposa iban a llegar a un acuerdo porque son personas que ustedes no lo ven en medio de controversia ni nada, eso lo sabíamos, que ese acuerdo iba a llegar rápido y fácil porque ellos terminaron en buena lisa y se llevan bien como expareja y se entiende todo, eso lo sabíamos que se iba a llegar a un acuerdo, porque ahí están la forma de cómo Albert Pujol se ha manejado durante toda su carrera, nosotros lo conocemos porque si él se maneja así, excelente, siempre han dado buenos veredictos, las personas que lo conocen personal, que han compartido bastante con él, lo dice que así ha sido un hombre correcto y de familia y lo vemos súper bien que todo haya llegado a un acuerdo excelente entre ellos. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Escúchenme, reabren los casos de abuso sexual contra dos empresas de Michael Jackson, los casos de dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haberle abusado sexualmente de ello, cuando eran niños, fueron reabiertos este viernes por una corte de apelación de California. Según informaron, según información de medios locales, tres jueces del tribunal de apelaciones del segundo distrito de California, fallaron a favor de los demandantes contra Michael Jackson, Productions Inc. y Michael Jackson Bertrand Inc., dos negocios de los cuales, de los que el rey del post era el único accionista. Bueno, se reabre esa situación, esperemos que se pueda resolver todo y si ellos tienen algo que ver con eso, puedan rehacerle los inconvenientes que le causaron a las personas, porque todos sabemos que las cosas hay que aclararlas y ponerlas en contexto. No podemos dejar pasar por alto las cosas que suceden, no lo podemos dejar pasar por alto, porque de las cosas que suceden hay que estar claros. Entonces, se dicen muchas cosas que sucedieron cuando Michael Jackson estaba vivo, que Dios le dio descanso eterno y paz a su alma, siempre, desde el momento que perdió la vida. Y nuestra condolecia siempre a sus familiares, de parte de nuestra plataforma de Filillo TV Show. Ahora, cualquier error que le haya cometido, sus compañías están ahí y sus compañías tienen, ahora, si la compañía no tiene nada que ver con eso, tienen que soltar ese tema y estar libres de cualquier inconveniente. Ahora, si las empresas tienen que ver algo con eso, ahora tienen que pagar por el error que cometieron. Porque si ellos tienen que ver algo con eso, ahora, si ellos no tienen que ver, ya Michael Jackson no está en vida, en este mundo. Entonces, los demandantes tienen que entender eso, que no pueden hacerle daño a una compañía que no tiene nada que ver con lo que haya hecho Michael Jackson. Ahora, hay que probarlo eso en un tribunal. Y los jueces es que van a dar veredictos si son condenados a pagar una multa o a lo que tengan que pagar o el error que hayan cometido junto con Michael Jackson. Porque lo que haya hecho Michael Jackson no le puede traspasar a una empresa que él era accionista. Ahora, si la empresa tiene que ver con algo que él hizo, si el ministerio investigará y los jueces darán su veredicto de si ellos tuvieron que ver en cualquier cosa de Michael Jackson. Que Dios lo tenga en la gloria. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Dr. Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna, en la Romana República Dominicana. Usted puede comunicar al 829-984-1401. Ahí tenemos la mejor ropa de paca, original y de calidad. También tenemos ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado, en la Gastón Fernández de Línea, número 124, el tralchola frente al periodo del chola en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue todo lo que usted desee para el hogar, o para usted o para sus hijos. En Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Esta es la bomba que está surgiendo y donde todos le dan notoriedad a Jessica Pereira. Porque Jessica Pereira parece que la han cogido en su boca para darle view. Denise, oigan, oigan esto. Denise Peña, cuando estaba en el programa de Telemicro, no hablaba ni en bien ni en mal. Y cuando hablaba de Jessica Pereira era en bien. Ahora habla muy diferente a lo que ella decía cuando estaba en Telemicro de Jessica. Pero por eso es que todo el mundo dice que todo el que llega a donde a lo foco se daña y comienza a hablar en contra de los contrarios de a lo foco. Entonces, ahí es que yo digo que a lo foco tiene que mirar, mirar la paja de su ojo y dejar de estar en esas situaciones. Porque de verdad, de verdad, que hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. No sé cuál es la demagogia que tiene a lo foco hoy en día con Jessica Pereira. Toda la plataforma de a lo foco nada más hablan de ahora hablan de Jessica Pereira. Todita. Yo le voy a poner lo que dijo lo que dijo Denise y lo que dijo Sandra Berroca. Oigan lo que dice Denise. Desde que ella llegó a la plataforma de los poques. Oigan la diferencia. Tiene muchísimo tiempo aquí en República Dominicana. Duró muchísimo aquí y luego se fue a Nueva York. Siempre se ha destacado. Siempre se ha destacado. El éxito de ella, el éxito de ella que tú mencionas. Todavía ellos lo dicen que siempre se ha destacado. Y ella ahora. Oye, pero oigan lo que le dice Sandra Berroca. Porque antes cuando trabajaba le dijo hipócrita a Denise Peña. Tú ves que ella iba a entrevista y le preguntaban por Jessica y ella no mencionaba ese nombre para nada. Ella, mi amor, bañito tibio. No, todo bien, todo esto. Hipócrita. Ahora, como te sientes, mi amor, en la plataforma que estás, tú, tú sabes, tú, tu quiña que tienen, me entiende, entre ellas. Ahora sí, estás mal. Porque no, no puedes decir que ella tiene éxito después que está con Aloe Fokker. Donde tenemos que reconocer que en Estados Unidos, aunque aquí en el clavo, tú era la figura que todos ahora mismo conocemos. Excelente. Pero sí tenía sus méritos. Entonces, yo espero que tú, cuando te toque a ti, mi amor, porque tú crees que tú eres imprescindible, a lo mejor en esa plataforma que llegaste ahorita, digas que gracias a Aloe Fokker, tú también eres Denise Peña. Cuando Telemicro fue que te hizo figura. Es una hipócrita. ¿Por qué? Así es que se habla. Excelente. Por Sandra Verrocarr, le puso su verdad en la cara. Porque es una falta de respeto. Todo el que llega a la plataforma de Aloe Fokker, todo el que controla de Aloe Fokker, comienzan a criticarlo. Los Pokémon que tiene Aloe Fokker, lo que él controla. Porque si ustedes se fijan, hay otras personas que dicen la cosa clara y hablan claro. Y hablan claro y no como Robert Sánchez. Alguna cosa se la da a cosas cuando él ve más o menos, pero él habla más claro y pone la cosa clara. Y muchos dicen bien claro que ya Jessica tenía su nombre cuando llegó a la plataforma. Pero estas personas desde que llegan a Aloe Fokker comienzan a cambiar su versión y a decir las cosas a favor de Aloe Fokker, porque ya ustedes saben que Jessica es contraria a Aloe Fokker hoy en día. Pero cuando ya estaba en Telemicro, recuerden que el nombre grande Jessica lo hizo aquí en Nueva York, en La Mega. De que no era muy notario en República Dominicana, eso lo entendemos. Pero Jessica ha hecho un nombre grande en La Mega y es muy conocida y muy querida aquí en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, por el trabajo que hizo en La Mega. Un excelente trabajo. Una comunicadora de calidad. Una periodista, periodista, no recuerdo si es periodista de... Creo que sí, que ella estudió periodismo. No recuerdo bien porque en unas investigaciones que tengo, tengo que buscar eso bien. Pero como comunicadora es excelente y es profesional. Yo sé que ella es profesional, no sé si es del periodismo o de qué, pero ella es profesional y la gente lo sabe. Entonces, Denis Peña, tú has caído muy bajo. Te estamos mencionando, porque aquí no te te mencionas, te estamos mencionando por eso, porque tú quieres buscar notariedad. Mira a Vitaly de que ya no está con... 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 con Amelia sin filtro, ha muerto. Porque siempre lo he dicho, ella no ha dado una sola noticia importante en la plataforma de Alofo, que ella no la ha dado. El único que hizo fue el pleito con Amelia. Pero ella no es notaria, no es notariedad. Hoy en día, ella no pertenece. Ahora, que está ganando bien, está en una mejor plataforma. Sí, porque está en la mejor plataforma de República Dominicana y del Caribe. Y la plataforma que lo streaming se pone número uno a cada rato. Eso se reconoce, que es la de Alofo, que es Radio Show. Porque él tiene unos programas ahí que él mismo, de Generación Alofo, que eso no ha dado pie con bola. La aldea, eso no ha dado pie con bola. Esos son programas que lo tienen ahí de mal. También el Tuber Alío. Esos son programas que cogen los views porque están en la plataforma. Eso es lo mismo, como yo dije en un video anterior. Si yo estuviera en esa plataforma, los views míos fueran altísimos también. Porque tengo una plataforma poderosa que tiene más de cuatro millones de seguidores. Entonces, todos esos seguidores, aunque le pasan y le llegan y el algoritmo mueve a esos seguidores, que es lo que yo le digo a mucha gente. Entonces, déjense de eso, que ustedes no pueden criticar lo que ella ha dicho. Ella no se hizo en Alofo, eso no es verdad. Ella no se hizo en Alofo, eso no es verdad. Entonces, en nuestra plataforma decimos las cosas como son. Cuando Jesse Catamar o cuando está bien, decimos las cosas, no importa quién sea. Mira cómo Alofo está queriendo destruirla a la máxima. ahora quiere traer a Karol Brito pidiéndole públicamente a Karol Brito que Amelia lo contrate y que llegue a un acuerdo el contrato y todas las cosas para que vaya a estar junto a Amelia en Sin Filtro. Él quiere destruirla a la máxima como sea. Se le llamó a Vitaly. Hizo que Vitaly sean enemigas a muerte hoy en día de Karol Brito. Ahora le está diciendo que para que sean buenas amigas y qué sé yo qué, metiéndole cuentos. Alofo con un estratega de lo viú. Eso lo sabemos, pero daña a los demás. Le quita el pan de cada día a otras personas que están buscando su pan de cada día. No lo veo justo de que tú hagas eso. Contrata gente que quieran estar contigo sin hacerle daño a la plataforma que están. Mira cómo de una vez tú comenzaste a decir que ahora se levanta, que eso le va demasiado temprano para que no se levante temprano. Eso tú estás dejando de decir para que se salga del mañanero. No lo veo bien eso. Ese corazón tiene que cambiarlo porque tú tienes, dicen muchas personas que tú tienes un buen corazón fuera de lo viú. Ahora lo viú. Tú le quieres hacer daño a todo el mundo. La plataforma de mañanero, tú te lleves a quien te lleves, seguirá siendo el mañanero. Porque hay gente del mañanero que nunca trabajarían contigo por tu forma y por lo que tú haces. Así como otras plataformas y no que son enemigos tuyos. Ahora, no trabajarían contigo. Ellos lo dicen. No como esta gente que dicen yo no trabajaría nunca y terminan trabajando contigo. Porque ese show siempre lo hacen para que se notarice, para que tú lo llames, le den un contratico mejor de lo que ellos cobran y de una vez abandonan la plataforma que le ha hecho nombre como Vital y muchas personas. A quien tú sí puedes decir que hiciste el nombre grande fue Amelia. Porque en tu plataforma fue que Amelia nació grandemente. Ella estuvo en otra plataforma pero en la tuya estuvo como en el Pachasi, no mal recuerdo, pero en la tuya fue que hizo la notoriedad grande de Amelia. Esa sí puede decir que salió de tus manos. Pero ni Johnny, ni Tolentino, ni Ariel, ni Casal, ninguna de esas gente han salido en la notoriedad tuya. Ahora, que se conocen más ahora en tu plataforma, eso sí, eso sí. Robert Sánchez tampoco salió de ti porque Robert Sánchez tiene bastantes años en los medios. Melvin de León, tus ocho, tampoco. Hay muchísima gente que tú no, ninguno lo puede decir. ¿Tú sabes quién te puede decir? El doctor Nasta salió de ti. ¿Quién más? Chico Sandy no, Chico Sandy estaba primero y tiene su movimiento. ¿Quién más? Ali David también estuvo en su plataforma que todavía sigue. Y hay algunos que tú sí le puedes dar notariedad y que tú sí lo hiciste, pero hay otros que no salieron de ti y eso tú lo tienes que tener claro. Entonces, nosotros no tenemos vacas agradas y decimos las cosas como son. Ahora nos vamos a una noticia muy importante que estoy contento y feliz porque ya se aclaró todo. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Paz y amor entre Yailín y Fogón. Yailín, La Más Viral y May Félix Fogón llegan a un acuerdo. Oigan qué lindo lo que puso André Toribio, el abogado de Yailín La Más Viral. Se pone en fin al conflicto judicial entre mi representada, la artista, Georgina Lulu, Guillermo Díaz, Yailín La Más Viral y la comunicadora Nelson Malene, Félix Ferreira, Fogón TV. Por lo que destacamos que de manera recíproca y bajo el marco del respeto mutuo, las partes obtuvieron tal resultado, el asunto quedó en el pasado y sin ningún tipo de sentimiento hostil. Los conflictos existen siempre. No tratéis de evitarlo, sino de entenderlo. Luis Yután. ¡Excelente! Es una noticia que hay que aplaudirla porque se ha hecho lo justo, han quedado en un acuerdo y ya se están calmando la pereza. Ustedes saben que May Félix se notaba que ella iba a llegar a un acuerdo porque ella no coge la cosa personal y ella todo lo que hace en su plataforma, ella hace su trabajo de bochinche y de informaciones y de farándulas que no es personal como las demás plataformas. Entonces, eso se agradece y se aplaude y es una noticia que me alegra que todo haya llegado a su fin y se haya resuelto y no haya que llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Bendiciones! 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 ¡Adiós! ¡Bendiciones!